Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del 3D en cerámica, en tallo, este lo estamos usando para backplash en una cocina, este es el original como viene de fábrica, así es como se ve, las piezas estas es como un pie cuadrado formado por piezas pequeñas, como podemos observar acá, ahí es como se ve, el 3D trae una malla en la parte de atrás y cada pieza viene pegado con silicón, para facilitar la instalación en la pared, lo único que no me gustó como viene originalmente de fábrica, es que algunas piezas vienen demasiado pegadas una a la otra, eso genera que no hay un espacio igual en todas las piezas, por lo cual no entraría muy bien lo que es el grab entonces lo que hicimos es despegarlos, este es el diseño original, en esta ocasión quiero mostrarles original versus el diseño que yo he hecho con los mismos colores, pero personalizado, mejorado, un diseño más complicado, pero que se forman más diseños que un simple 3D entonces ahorita tenemos este diseño acá, lo que si les puedo decir es que si un día ustedes quieren hacer el diseño personalizado mi consejo es que si toma mucho tiempo, por lo cual no vayan a cobrar por pie cuadrado, lo más probable es que mejor cobren por hora porque el trabajo está muy difícil, toma mucho mucho tiempo para que quede de muy buena calidad, si es un trabajo comercial y no les exigen calidad lo pueden instalar directamente como viene de fábrica, si no mejor no se metan a dar precio porque si está complicado bueno, el video este está hecho para explicarles diseño original versus diseño personalizado entonces en este momento tenemos el diseño original de fábrica que es el 3D, ahorita les voy a mostrar como se ve el diseño personalizado ok, listos, como el café listo, acá abajo de esta manta tenemos el diseño personalizado de como se ve acá es como se ve un diseño personalizado en 3D este diseño nos da una gran variedad de diseños dentro de él es más complicado, toma mucho tiempo por lo cual no les recomiendo den precio a la hora de cobrar la instalación en un diseño personalizado porque la verdad si quita mucho mucho tiempo especialmente si los clientes o las personas que están pidiendo el trabajo son demasiado delicadas así que por lo cual deben de tener mucho cuidado una de las recomendaciones es las piezas estas no todas son el mismo gruesor por lo cual va a ser imposible que la superficie quede al 100% anivelada o lisa porque trae varias variaciones cada pieza una de la otra déjenles muestro tantito a ver si encuentro una que se vea más delgada que otra por ejemplo esta se alcanza a ver que está un poco dañada ahí lo que es la parte de abajo pero pongamos que eso no afectaría mucho lo que afectaría más o lo mejor dicho lo que más afecta es cuando nos encontramos con una pieza que es más gruesa que otra entonces es imposible mantener la superficie lisa al 100% por más que se esmere va a ser imposible que quede la pieza superlisa 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 estrella acá viene empieza acá la estrella y se forma de esta manera acá la estrella esta también la podemos formar con esta pero se aprecia más la estrella con estos colores blanco y negro se ve más bonito también podemos apreciar lo que es el 3d fácilmente podemos apreciar lo que es el 3d como podemos ver por ejemplo este es un 3d acá tenemos todos bueno todo acá se puede ver cómo se aprecia lo que es el 3d a simple vista ya si le ponemos más cuidado se forman más figuras bueno espero les guste cómo se ve este diseño y recuerden si van a hacer un trabajo personalizado lo más probable es que cobren por hora y no por un tanto al menos que estén al 100% seguro del tiempo que les tomará lo que sí les digo es que si toma demasiado tiempo poder realizar un diseño de esta calidad y para que quede bastante bien les tomará demasiado tiempo bueno mis recomendaciones son que si van a hacerlo personalizado le den esas sugerencias a la persona que le vayan a trabajar que el trabajo no va a quedar 100% la superficie plana por la variación que hay de una pieza a la otra también algunas piezas traen un pequeño diferencia en el corte por lo cual va a ser bastante difícil que quede todos los espacios de una pieza a la otra al 100% del mismo su equipo jugando va a hacer un poquito la variación para que se vaya acomodando todos y ha terminado se vea de la mejor manera bueno espero les guste este diseño el original versus el personalizado es el que yo personalizado en esta ocasión y pues espero que sea de gran ayuda bueno pues hasta la próxima